Fue una película muy complicada, con mucho volumen de trabajo. También es una película... Nosotros los directores artísticos tenemos un problema que siempre yo digo que somos transparentes, ¿no? La gente cuando ve la película no se imagina para nada que lo que está viendo en muchísimas ocasiones está totalmente construido, que no existe. Entonces allí, por ejemplo, tuvimos que reproducir todo lo que es Bolivia se rodó en España. Entonces tuvimos que reconstruir pueblos. Que hicimos un pueblo, partimos de la nada. Donde mata al Alche, en la higuera, eso está reconstruido totalmente. Fusilamos y seguiremos fusilando. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Patria o muerte. O sea, no había nada. Elegimos un sitio con 360 grados, que no había ningún tipo de construcción, ni de cables eléctricos, ni de nada. Y ahí construimos dos calles del pueblo que se cruzaban, más el hospital. Fue una locura. Luego llegamos a México, construimos la plaza de Santa Clara y tuvimos que construir un edificio, el edificio al lado, el otro. En fin, una locura. Muy interesante el trabajo, la verdad. Muy interesante. Y fue muy... Rodamos la película. Esa está rodada en cuatro países. Está rodada en España, está rodada en Puerto Rico, está rodada en México y está rodada en Bolivia, porque los aeropuertos de Bolivia, cuando llegaste, tenía que ser La Paz y eso no había... Era impepinable, ¿no? Claro. O sea, que es una película muy compleja para hacer. Fue muy... Pero muy exitosa. Un gusto, la verdad. Trabajar con Benicio, que era como el otro... Era Che, prácticamente. Y luego con Steven, que era una máquina brutal. La verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante. Esa fue como un proyecto que me cayó. Yo dije que sí de una manera así como muy automática y de repente era complicadísimo porque había... Fue difícil para mí. Fue un año de trabajo exactamente. Yo conocí a Steven en Nueva York en noviembre de un año y en noviembre del año siguiente me volví a casa habiendo hecho las dos películas. Fue muy interesante trabajar con él. Además, la verdad es que es un director que me sorprendió muchísimo siempre por su trabajo, pero además por su capacidad de trabajo. Era sorprendente verle trabajar a este hombre, ¿no? Y como... Porque él era brutal en el Che. Tú piensas que él era el director, era el que llevaba la cámara, era el que ponía la luz, era el que editaba, era todo, o sea, eso. Y rodábamos un montón de las al día en condiciones bastante adversas.